Gracias a Dios que la afición lo arropó muy bien, era uno de los nervios, de los temores de que la afición por ahí estuviera incrédula, ¿verdad? Por la edad, por el total desconocimiento de él y pues muy emocionado ya verlo entrar al campo, ya ver esa realidad, ya mirar un sueño cumplido. O sea que él tiene que seguir igual, igual, nada de que ya la hice, ya estoy, no, 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 él tiene que seguir igual y gracias a Dios lo tiene bien asimilado, él sabe que esto es el comienzo y que se podría decir no ha logrado nada, aunque se ha logrado mucho, pero él sabe que es el comienzo. Él desde los cuatro años, yo jugaba allá en el pueblo fútbol amateur y me lo llevaba a los brazos primero y ya que empezó a caminar y que empezó a tomar el balón, ya no lo soltó, ¿verdad? Me dijo que quería ser el Conejo Pérez y a mí me sorprendió. El profe Juan Carlos Barrón fue el encargado de ir a visorear gente y miró a Edson, el profe Temo le comentó que en un futuro iba a ser muy buen portero y le llamó la atención al profe y lo puso a parar, cosa que no lo hizo nada bien ese día, pero algo le miró que lo invitó a aprobarse acá a Monterrey. Vinimos, estuvimos 15, 20 días, empezó el primer día fue a entrenar en Escamilla, muy feliz, muy contento con el profe Lugo y al siguiente día me dice, mami, el profe de porteros quiere hablar con usted, entonces le digo yo, no Edson, recuerda que vienes a conocer, tú no vienes a quedarte. Mirábamos primero que era un gran sacrificio, que habíamos sacrificado muchas cosas, pero como es algo que queremos, que buscamos los tres juntos, yo creo que es una dicha buscar el objetivo, buscar el sueño, sacrificados yo creo que no, porque fueron cosas que se hicieron con el corazón, cosas que se hicieron con amor y cosas con la esperanza de Dios.